bueno probando los yamaha serie vintage ns 20 japoneses fabricados para yamaha y para teacna un chico de kenishi chicos reunidos siempre haciendo experimentos acá en la guarida estamos con una potencia audinar valvular y calidad mucha calidad Naturalidad de México. Naturalidad de México. Naturalidad de México. Naturalidad de México. es un bufo de como 24 puladas Tremendo 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 ... Tremendo ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.